Amén, amados míos. Es un honor poder estar acá con ustedes. Es tan lindo poder compartir un domingo. Y cuando estábamos, estaba escuchando la palabra el domingo pasado, realmente el Señor me habló muchísimo. Y no lo digo porque es mi mamá, pero realmente fue algo que vino del corazón del Padre al corazón de nosotros. Y frente a eso, cuando supe que tenía que compartir la palabra, lo primero que trajo el Espíritu Santo a mi corazón es acerca de los encargos. Y una de las cosas que yo más me he dado cuenta que es una palabra conforme a la palabra de Dios, la palabra que se dio este domingo, fue precisamente porque este es el año de testificar. Y nuestro encargo como iglesia precisamente es testificar. Y en la palabra, en el PPT que ustedes están viendo en sus pantallas, los encargos de Dios, hay dos palabras importantes. Hay un encargo individual, cuando dice en Josué 6.2, pero el Señor le dijo a Josué, he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Es un encargo personal, en tus manos, no en las manos del pueblo, sino en tus manos he entregado a Jericó, a su rey y con sus guerreros. Y en el encargo colectivo, en Josué 6.5, como se habla, cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello, entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Es decir que el encargo colectivo es la unidad, es todos juntos, todos avanzando a un mismo ritmo. Y este principio, hay un principio físico-matemático detrás de esto, porque precisamente cuando el pueblo daba vuelta, en la estructura, las paredes empezaron a tener un modo de vibrar. Y cuando gritó el pueblo, se generó un modo de vibrar a la frecuencia natural. Eso es un principio físico. Y cuando entra la frecuencia natural, entra en resonancia la estructura. Y cuando la estructura entra en resonancia, se destruye. Y eso precisamente pasó en un puente en 1940, no recuerdo bien en qué lugar. Pero detrás de todo esto, siempre el Señor tenía todo eso claro. Y Él sabía que el muro iba a entrar en una frecuencia natural cuando el pueblo iba a gritar. Entonces, ese es un entreparéntesis. Pero tenemos un encargo individual y un encargo colectivo. Sin lugar a dudas, para lograr el encargo colectivo, se necesita una fe y un inicio en el encargo individual. La pastora Verónica mencionó que para lograr el encargo individual es la antesala del encargo colectivo. Y sin duda, la fe de Josué, en su encargo individual, rompió la inercia para lograr el encargo colectivo. Y ahí surgen dos preguntas en sus pantallas. La primera es, ¿cómo puede comenzar mi encargo individual? Y la segunda es, ¿cómo puede comenzar el encargo colectivo? Estas preguntas vienen a mi corazón, porque como iglesia, precisamente, estamos siendo tensados. Nuestro pastor principal tiene un encargo individual. Pero ese encargo también es un encargo colectivo a nivel de las iglesias, a nivel de Puerto Gón y de Chile. Y, precisamente, en ese encargo colectivo viene el testificar. Viene el año de la cosecha. Siempre en la palabra, cuando uno lee los hechos, habla de que los apóstoles testificaban. Y después de testificar, venía el Espíritu Santo y corroboraba y evidenciaba que Jesucristo estaba a la diestra del Padre. Entonces, cuando yo escuché que este es el año de testificar, yo me gocé en mi corazón, porque yo sé que cuando uno testifica acerca de Jesucristo, entonces, en ese mismo instante, empiezan a ocurrir cosas que nunca hemos visto. Por causa de su nombre y por causa que el Padre lo honra, como dice la palabra en hebreos. Entonces, este tiempo es el tiempo de caminar en nuestro encargo, en un encargo individual y un encargo colectivo. Y hay diferentes tipos de encargos. Puede haber un encargo individual y colectivo propio de uno, pero también hay un encargo individual y colectivo propio de la iglesia. ¿Y cómo puedo comenzar el encargo individual? La primera respuesta es en Mateo 22, del 34 al 40, y dice así. Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, expertos en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. El inicio de cualquier encargo, ya sea familiar o de la iglesia, comienza con el amor genuino y verdadero hacia Dios, dejando todo a su libre disposición, como decimos acá en esta casa, dispuestos y disponibles. El inicio de cualquier encargo es una relación profunda, es la consecuencia de intimar profundamente con el corazón del Padre. Ese es el inicio, así se comienza un encargo individual, con una intimidad profunda, una intimidad arriesgada, con un corazón permeado con el corazón del Padre, hasta que nosotros estamos ahí profundamente conectados con Él. ¿Y cómo se comienza el encargo colectivo? Y la misma palabra en Mateo 22, del 39 al 40, dice, el segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Sin lugar a dudas, queridos, el encargo colectivo tiene que ver con mi prójimo. Tiene que ver con cómo está mi prójimo. Tiene que ver cómo yo veo a mi prójimo. Tiene que ver en que yo amo de tal manera a mi prójimo como a mí mismo. Cuando nosotros cantamos, abriste el mar para que yo cruzara. También tenemos que cantar, porque eso ha hecho el Señor con nosotros. Pero también tenemos que cantarlo de una forma profética, diciendo, Señor, tú también abriste el mar para que mi vecino cruzara. Tú abriste el mar para que quien no te conoce pueda conocerte. Tú eres un Dios que también, como hiciste conmigo, también lo puede hacer con ellos. Porque el encargo individual tiene que ver con mi devoción a Cristo. Pero el encargo colectivo tiene que ver con el prójimo, con cuánto necesita el prójimo de Cristo. Y frente a eso, el centro del encargo colectivo de la iglesia, como sale en sus pantallas, es el siguiente. Lucas 14, del 16 al 20. Y dice lo siguiente. Jesús les contestó. Cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a muchas personas. A la hora del banquete, mandó a su siervo a decirles a los invitados, vengan, porque ya está todo listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. El primero les dijo, acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro adujo, acabo de comprar cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Otro alegó, acabo de casarme y por eso no puedo ir. 21 al 24, en adelante. El siervo regresó y le informó esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y le mandó a su siervo, sal de prisa por las plazas y los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Señor, le dijo luego el siervo, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar. Entonces el señor le respondió, ve por los caminos y las veredas y obligalos a entrar para que se llene mi casa. Les digo que ninguno de aquellos invitados disfrutará mi banquete. Y esto es interesante y esto es, me gusta un montón porque primero dice la palabra que el hombre mandó a su siervo a decirles a los invitados. Mandó a testificar a los invitados y que vengan porque ya está todo listo. El señor está diciendo vengan porque tengo, quiero bendecirlos. Vengan porque el mejor vino está sobre la mesa. Vengan porque la mejor comida está sobre la mesa. Vengan porque yo destiné un tiempo. Yo destiné recursos. Yo destiné de mi corazón para bendecirlos, para darles. Vengan porque ya está todo listo. Vayan, vayan y digan a los invitados. Vengan porque ya está todo listo. Testifiquen porque ya está todo listo. Es el encargo colectivo. Sin embargo, las tres respuestas que respondieron estos hombres fueron mentiras. Lo primero dice, acabo de comprar un terreno, tengo que ir a verlo. Es decir, ¿quién compra un terreno sin antes verlo? El segundo dijo, acabo de comprar cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas. ¿Quién compraría las cinco yuntas de bueyes sin saber qué fuerza tienen los bueyes? Y el último alegó, acabo de casarme y por eso no puedo ir. Es como, ¿cómo fijas el horario, el día de tu casamiento en los días que te invitaron a un banquete? Sin embargo, lo interesante de esto es que el dueño de la casa se enojó y le mandó a su siervo y le dijo, sal de prisa por las plazas y los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Y en Mateo la versión dice, a los buenos y a los malos, a todos. Vámonos, traelos, llámalos, anda, ve ahí, a los callejones, a las calles, deja la vida en la cancha, como se dice el término. Dalo todo, anda, anda, testifica, testifica. Y hay algo que dijo mi mamá y mi papá hace un tiempo atrás, de que más que nada son 150.000 personas que tenemos que ir a hablarle de la nueva constitución y que voten por el pastor Jairo, por los principios bíblicos, por todo lo que hay detrás, por Cristo. Pero lo más interesante es que es una oportunidad para hablar de quién es Cristo. Es una oportunidad para pregonar el Evangelio, el año agradable de Jehová. Es una oportunidad para decir, hey, esto de la constitución, sí, mira, Dios te bendiga, pero déjame orar por ti, pero déjame decirte que Dios te ama. Es el año de testificar. Por eso la palabra dice, vayan, sal de prisa por las plazas y los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los invadidos y a los cojos y a los ciegos. Sin lugar a duda, el Señor está ardiente por bendecirlos. Y lo más interesante que dice, entonces el Señor le respondió, ve por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Oblígalos a entrar para que se llene mi casa, porque mi corazón es dispuesto a hacer el banquete si o si acomode el lugar. Ve, testifica. El encargo individual de esta casa es el testificar, el testificar que Cristo, el Cristo nos ama y él anhela tener una relación profunda con nosotros. Pero detrás del testificar viene el banquete, viene el disfrutar un tiempo de coinonía con el Padre, viene el disfrutar un tiempo de comer deliciosos manjares, o el mejor vino, la mejor palabra, el mejor tiempo con él. Porque eso es lo que Dios anhela. Y frente a eso voy a hablar de cinco puntos importantes, de cómo se hace el encargo, cómo se puede cumplir un encargo individual y un encargo colectivo. Y el primer principio se llama así, dice, el encargo se hace con un corazón conforme al corazón del Padre. Y dice lo siguiente en 1 Samuel 16, 7. Y Jehová respondió a Samuel, En la contextualización, Saúl, el rey Saúl, había cometido un error. Y Dios en su corazón determinó ungir un nuevo rey. Así que el profeta Samuel fue donde Isaí y dijo que uno de sus hijos iba a ser el nuevo rey. Pero resulta que tanto el profeta Samuel como su papá, Isaí, ellos pensaron en un rey, un hombre alto, un hombre fornido, un hombre para la guerra, un guerrero, un hombre que era capaz de levantar su espada, un hombre que era capaz de gritar y que otros lo escuchen. Un líder que para los hombres puede ser precisamente 10, 15 años de estudio de derecho constitucional. Puede ser 10, 15 años de dedicarse a un área en específico. Pero resulta que lo interesante de esto es que Dios, a él no le pareció las características o las capacidades humanas. A él le pareció el corazón. Y es lo que dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. No mira si está preparado o no está preparado para la guerra. No mira si es que está preparado o no está preparado en las letras o en las leyes, etc. Él mira lo que está en el corazón. Y uno se preguntará, ¿por qué? ¿Por qué el Padre mira lo que está en el corazón? Y la respuesta está en Hechos 13, 22. Y dice así, tras destituir a Saúl, le expuso por rey a David, de quien dio este testimonio. He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre, conforme a mi corazón. Y dice, él realizará todo lo que yo quiero. Para completar adecuadamente el encargo, tiene que ir relacionado a un corazón, conforme al corazón de Dios. Para que David haya matado a Goliat, haya tomado unos hombres que eran temerosos, algunos ladrones, y los transformó los valientes de David. Y posteriormente en un reinado, un tremendo reinado de Israel. Para que eso hubiera ocurrido, eso debió haber sido que él tenía un corazón conforme al corazón del Padre. Porque cuán lejos yo llego, es cuán cerca está mi corazón del corazón del Padre. Cuán parecido es mi corazón al corazón del Padre. El encargo se hace con un corazón conforme al corazón del Padre. Porque es de esa manera que el Padre se corrobora y se certifica que nosotros haremos todo cuanto Él quiere. El segundo punto es, el encargo se hace con una comunión profunda con el Espíritu Santo. Y en 1 Samuel 16.13 dice así, Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y de aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Es decir, como yo recién les mencionaba, David, un joven, un joven pastor. Un hombre que él en lo íntimo era grande. Él destruyó un oso y un león, pero en lo íntimo. En lo íntimo él se movía. Sin embargo, desde aquel día en adelante que el Espíritu de Jehová estaba sobre él, desde aquel día él fue capacitado. Desde aquel día él fue capacitado para tomar hombres como los temerosos, como los valientes de David y transformarlos en los grandes guerreros, en hombres de guerra tremendos, en hombres que mataban a otros pueblos. Y dice la palabra que algunos como que se la cabalambraba la mano con la espada. Tremendos hombres. Pero para eso realmente David tuvo que tener una unción, la unción de Dios sobre su vida. Muchas veces nosotros creemos que la unción está relacionada solamente con orar por las personas y que estos sean sanados. Con dar una palabra de aliento, una palabra profética. O no sé, o capaz otros pueden decir no, andar en las nubes o 24-7 espiritual. Pero resulta que en Éxodo 31, del 2 al 5 dice lo siguiente. Mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y yo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de pedra, para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. La unción del Espíritu Santo nos capacita para toda clase de labor. La única forma de lograr el encargo colectivo e individual en nuestra vida y como iglesia es con la unción del Espíritu Santo. Porque acá dice, para trabajar en toda clase de labor. Lo que me capacita a mí no es cuánto yo dedico al tema. Lo que me capacita a mí es cuánto yo paso en la intimidad, la comunión con el Señor. Porque ahí es donde la palabra dice, para trabajar en toda clase de labor. Lo unción sabiduría, lo unción inteligencia, en ciencia, en todo arte, para inventar diseños. Un hombre con muchas habilidades, pero sin lugar a dudas, un hombre con habilidades que se las da el Espíritu Santo. El tercer punto es, el encargo se hace con lo que Dios te ha dado. Y yo voy a una pregunta, ¿qué voy a testificar lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Cómo voy a vencer a Goliat lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Cómo voy a alcanzar el encargo colectivo con lo que Dios ha hecho en tu vida? Dice la palabra así, Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y la armó de coraza. Y ceñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y David dijo a Saúl, Yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su caballado en su mano, y escogió cinco piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el surrón que traía, y tomó su onda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y muchas veces nosotros esperamos tener el casco de Saúl. Muchas veces esperamos tener la armadura de Saúl. Muchas veces esperamos que un rey como Saúl nos diga, Hey, estás dentro. Toma, acá está. Toma. Lo más interesante, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Porque el Señor no mira a la apariencia humana, el Señor mira al corazón. Lo interesante de esto, es que lo que a David lo capacitaba, no era precisamente si él ensayó o no ensayó con la espada. Lo que a él lo capacitaba, fueron los leones, y el oso que él derribó, en la intimidad. Y tú tienes leones y osos que has derribado en tu intimidad. Donde nadie te ha visto. Ahí, en la intimidad. Donde nadie ha logrado observar lo que Dios ha hecho a través de ti. Eso es lo que Dios tiene para ti preparado para poder vencer y alcanzar nuestro encargo colectivo. Dice, y tomó su callado en su mano. Y esto es interesante, porque estaban todos con espadas, estaban todos con escudos, pero David estaba con su callado. Es decir, todos se dieron cuenta de que era un pastor de ovejas, que era un simple pastor de ovejas. Pero es lindo este retrato, porque esta historia, porque dice, y tomó su callado en su mano, el surrón que traía, tomó la onda de su mano y fue hacia el filisteo. Él tomó lo de él, él tomó lo propio, él tomó lo que Dios le había dado en la intimidad. Él tomó lo que Dios había puesto sobre él. Esto pasa no tan solo por yo esperar ser aprobado para hacer algo. Esto pasa también por mi identidad en Jesucristo, pero también pasa por cómo yo me veo. Si yo me veo con los ojos del Padre, o yo me veo como un hombre que le falta mucho. Sinceramente, esto nos toca a todos, y todos nosotros estamos acá aprendiendo. Y precisamente yo, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué, nunca lo practiqué. Pero lo que yo tengo es lo que Dios me ha dado en la intimidad. Lo que yo tengo es el callado en mi mano. Lo que yo tengo es el surrón que yo traigo, es la onda en mi mano. Eso es lo que yo tengo. Pero eso, precisamente, es lo que va a hacer que nosotros derrotemos a nuestro Goliat. Y también va a ser, precisamente, que nosotros venzamos y testifiquemos acerca de quién es Jesucristo. Esto a mí me confronta, porque precisamente muchas veces nosotros pensamos, como yo les decía, que esperamos la armadura de Saúl cuando ya tenemos en nuestra vida la onda de David. Cuanto, en el cuarto punto, el encargo se lleva a cabo en el tiempo de Dios. Primera de Samuel 1.3 dice así, Cuando Saúl volvió a perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, He aquí, David está en el desierto en Gadí. Y tomando Saúl tres mil hombres, escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres, por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un reír de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, He aquí el día de que te dijo Jehová, He aquí que te entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto, se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo no extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Precisamente lo que dijeron los valientes de David no era mentira, porque efectivamente he aquí el día que te dijo Jehová, He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Precisamente era una palabra, precisamente era un encargo, precisamente David había sido ungido, precisamente David había tenido un peregrinaje de varios años con una unción de rey, precisamente David iba a ser el rey de Israel, pero no fue en ese entonces, no fue en ese momento que ocurrió. Y lo que más me llama la atención de esto es que precisamente fue el corazón de David que se turbó, el mismo corazón conforme al corazón del Padre. Eso fue lo que a David le hizo, no, yo no voy a extender mi mano contra el ungido de Dios. Independientemente si Saúl iba en bajada, porque efectivamente iba en bajada, pero aún así David tuvo el corazón de no hacerle daño, porque él sabía que era el ungido. Pero ¿qué fue lo que a él le puso alerta roja? Fue su corazón. Entonces, el encargo se lleva a cabo en el tiempo de Dios, pero mi corazón es el que me está diciendo los tiempos. Después dice la palabra de que Saúl se puso a llorar y dijo, en verdad tú eres diferente. Entonces la pregunta es, ¿cómo está mi corazón? Y el quinto punto es, el centro de cualquier encargo es Jesús. Y acá yo me quiero detener, porque sin lugar a dudas nosotros tenemos mucho que hacer, mucho que caminar, mucho que testificar, mucho que acompañar. Esta casa precisamente estamos sembrando al pastor principal en todo este proceso constituyente. Lo estamos sembrando porque entendemos de parte de Dios que el reino y su justicia tienen que ser declarados. Pero para poder lograr esa unión, para poder lograr que vayamos todos juntos, tenemos que tener nuestro encargo, el centro del encargo tiene que ser Jesucristo. Por tanto, dice la palabra en Hebreos 12.1.3, por tanto también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia a la carrera que tenemos por delante. Eso es nuestro encargo. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen y pierdan el ánimo. La carrera que tenemos por delante representa nuestras responsabilidades, de nuestro encargo, como tanto individual como colectivo. Sin embargo, el motor de nuestro encargo y el centro de aquel cumplimiento es Jesús, porque mientras realizamos nuestro encargo debemos estar mirando a Jesucristo, porque todo ha sido hecho por Él y por medio de Él y para Él. Quien inicia nuestro encargo a Jesucristo y quien lo perfecciona también es Él. Y sin cansarse y perder el ánimo, así también ocurre con nosotros cuando miramos la cruz a medida que corremos esta carrera, porque Él es el único digno de toda gloria y honra, como dice la palabra. Para lograr el encargo tenemos que mirar a Jesucristo, porque Él nos va a renovar. Y de esta manera yo quiero terminar esta palabra, poniendo que el encargo primero es Jesucristo. El centro de mi encargo es Jesucristo. Es el autor y consumador de la fe. Yo corro la carrera mirando a Jesucristo, porque es la única forma de renovarme, es la única forma de tener ánimo, es la única forma de vencer, es la única forma de ir más allá. Es teniendo a Jesucristo como el centro, porque es el único digno de desatar los sellos, es el único digno de poder ser entronado, ser glorificado. La palabra en hebreo dice que Él está sentado a la diestra de Dios, que es la imagen del resplandor, de la gloria de Dios. Es el único que tiene digno y la gloria y la honra es para Él. Por eso el encargo, el centro de cualquier encargo es Jesucristo, y es encontrarnos cada día con Jesucristo, porque eso es lo que nos motiva. Eso es nuestro destello mayor, y es nuestro motor de nuestra vida. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tú eres tan bueno, tan justo, tan digno con nosotros. Pero hoy día nos ponemos delante de ti diciendo, Señor, nosotros queremos correr el encargo que nos has dado como iglesia en este proceso que estamos viviendo. Pero también queremos que el centro de todo encargo seas tú, Jesús. Queremos mirar la cruz porque tú eres el único digno, la gloria, la honra, el lobo, todo te pertenece, Señor. Tambamos profundamente, Señor. Y queremos disfrutarte cada día, cada instante, en cada momento. Queremos disfrutar la dulzura de tu presencia porque todo lo que hacemos, Señor, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, incluso cuando dormimos en nuestro subconsciente, te rinde gloria y honor y te entronamos con toda nuestra vida porque eres el centro. Venga a nosotros tu reino, Señor. Venga tu persona sobre nosotros porque te amamos, te amamos y te amamos, Señor. Queremos, Señor Jesús, que nuestra vida gire en torno al único Dios vivo y verdadero. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Amén.